El municipio de Osorno invitó a los vecinos de la comuna a disfrutar de las piscinas del Parque Chuyac y Ragüe Alto para así hacer frente a las altas temperaturas pronosticadas en los próximos días para la ciudad, donde los termómetros superarán los 30 grados. Así lo señaló Rodrigo Cáceres, administrador de la piscina y el Parque Chuyaca, quien señaló que la piscina está habilitada para la llegada de alrededor de mil personas, contando con dos piscinas, una para adultos y otra para niños, las que cuentan con todas las medidas de seguridad que se exigen para estar en óptimas condiciones. Mira, la piscina está habilitada en este momento para mil personas aproximadamente, ya contamos con todas las medidas de seguridad que se lo exige, tenemos 11 salvavidas, dos paramédicos, una sala de enfermería y personal que va a hacer la mantención general a la piscina, para poder que esté en estas condiciones como ustedes la ven, que se ve cristalina el agua, que es lo principal, y con las medidas y estándares que exige la autoridad sanitaria. Para quienes quieran o nos vean y quieran venir, las entradas, ¿cuántas? Mira, de lunes a miércoles tiene un precio que es de 2.000 pesos los niños hasta 12 años, 2.000 pesos también el adulto mayor y 3.000 pesos el adulto, que es de 12 años hacia arriba, ¿ya? Y el de viernes a domingo es 2.500 niños hasta 12 años, 2.000 pesos se mantiene el precio de los adultos mayores y 3.500 el adulto, de 12 años hacia arriba. El recinto se encuentra abierto de lunes a miércoles y de viernes a domingo de 14 a 20 horas, manteniéndose cerradas durante los días jueves por la mantención de sus instalaciones. Cáceres indicó que ha aumentado el flujo de gente que llega hasta las piscinas, preparándose para recibir a la comunidad en estos días de altas temperaturas, las que deben tener en cuenta diversas medidas de seguridad, entre ellas que los menores de 5 años deben ingresar a la piscina para niños acompañados de un adulto, mientras que quienes desean utilizar el tobogán de la piscina de adultos deben saber nadar y tener una estatura mínima de 1 metro 30 centímetros. Hemos notado un aumento del flujo de gente, también han cambiado las condiciones climáticas, porque diciembre lo tuvimos un poco medio entre lluvia, sol, pero ya estamos teniendo el promedio que más o menos se maneja acá, que son de 500 personas diarias, y con el PIC que lo tuvimos hace una semana atrás, que fueron de 900 y algo de personas. ¿Se han preparado de forma especial para este fin de semana y las altas temperaturas y solas de calor que vienen? Sí, de hecho, si ustedes como pueden ver, a la entrada se colocó un toldo, para que la gente que hace la fila también no esté esperando al sol, también estamos preparados para recibir a la gente y facilitarles el acceso a la piscina y que también hacerles recordar las medidas de seguridad que tienen que cumplir y sobre todo darle a conocer a la gente que lo que exigimos acá como prioridad es que la gente venga con traje de baño. En tanto, la piscina de Rague Alto también cuenta con dos albercas para niños y adultos, a la que la comunidad puede asistir de martes a domingo en horario de 14 a 20 horas, no estando operativa los días lunes, cuando se les realiza el cuidado correspondiente. La entrada para disfrutar de este recinto es de 1.500 pesos para adultos y solo 500 pesos para niños hasta los 17 años y adultos mayores. Gracias. Gracias.